Ante la contingencia que generó esta semana el recale de toneladas de sargazo a costas de Puerto Morelos, autoridades municipales incorporaron a los trabajos un catamarán de 50 pies para ayudar a que no llegue esta alga marina a las playas, informó el director de la Oficina Municipal de Servicios Públicos, Luis Cardeña Peña. En el municipio se instauró el protocolo Puerto Morelos, integrado por el gobierno local, biólogos, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, empresarios hoteleros y especialistas. Estamos retirando aproximadamente cada media hora una tonelada en el catamarán. Hace unos días realizaron un recorrido en lancha y detectaron que se aproxima una isla de sargazo que podría llegar a las costas, por lo que la labor que ahora realiza el catamarán de 50 pies adaptado para recolectar hasta una tonelada del material marino antes de su recale en la costa ha sido un alivio. Con información de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.